Ay, amor de hombre, te estás haciéndome llorar una vez más. Sombra lunar, que me llena la piel al pasar, que se enreda en mis dedos, me abraza en su risa, me llena de miedo. Ay, amor de hombre, te estás llegando y ya te vas una vez más. Un juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se enreda en mis sueños gigantes pequeños de besos extraños. Amor, amor de hombre, te estás llegando y ya te vas una vez más. Amor, amor de hombre, te estás llegando y ya te vas una vez más. Amor, amor de hombre, te estás llegando y ya te vas una vez más. Amor, amor de hombre, te estás haciéndome reír una vez más. Nube de gas que me empuja a subir más y más, que me aleja en el suelo, me clava en el cielo con una palabra. Amor, amor de hombre, te estás llegando y ya te vas una vez más. Amor, amor de hombre, te estás llegando y ya te vas una vez más. Amor, amor de hombre, te estás llegando y ya te vas una vez más. Amor, amor de hombre, te estás llegando y ya te vas una vez más.